Vamos a mandar a la vaquita, yo me empiezo a correr, por mí me coge Te lo quedé insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tú no me lo logré No sepa que es primero, se deja me morir Ahí me toco, ahí me toco Y así te extraño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Es complicado, lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que me amé Te diría que me fijas, pero eso no supía Pero le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que me amé Y así te diría que volvieras, pero eso no supía Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamores de lo mismo que me hiciste a mí Yo no soy mas que a no me hagan cualquiera Y también como no quiero que me quieras Eremos tres en una relación de dos No te perdono, pidele perdone a Dios Y lo que te olvide y la verdad es que yo Y yo ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que me amé Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me sacan Oye las canciones de América Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Mejor le pido a Dios que me cuide